...partidor, comienzan a prepararse. Partieron por los palos, Moody River en el primer lugar. Acortó distancias Gran Pegaso, más abierto lo viene haciendo Alaraco. Este último queda en la delantera. En el segundo puesto, Gran Pegaso. En el tercero, Lucky Khan. En el cuarto lugar, Lemunao. En el quinto puesto, Mr. Daddy. La sexta ubicación es para gloriosa visión. En el séptimo lugar, por el lado interior, quedó Cara de Piropo. En el último rincón de Yáquil. Ya están en tierra derecha, quedan 400 metros de carrera. Sigue Alaraco en el primer lugar. En el segundo, Gran Pegaso. En el tercero, La Quican. En el cuarto, se ubicó solo. En el quinto, Moody River. En el sexto, Lemunao. En el séptimo, gloriosa visión. Octavo, Mr. Daddy. Novena ubicación para Cara de Piropo. Cuando pasaron el poste de los 200, sigue Alaraco con dos cuerpos de ventaja sobre Gran Pegaso. La Quican trata de pasar al segundo lugar. Alaraco mantiene el primer lugar. Y de partidora meta, ya no pierde más. Y gana Alaraco en el segundo, La Quican. En el tercero, Gran Pegaso. En el cuarto, se ubicó Mr. Daddy. En el quinto, Lemunao. En el sexto, solo. En el séptimo, Moody River. En el octavo lugar, fue para gloriosa visión. En el noveno, Cara de Piropo. Penúltimo, Rincón de Yáquil. En el último, Linda Música.